Hoy presentamos a la hondureña Lourdes Patricia Valdés, una capitalina de 52 años de edad, residente en la colonia Lomas del Conti de Comayagüela. Lourdes es una paciente renal que solicita a la ministra de salud, la doctora Carla Paredes, para que escuche la voz de los pacientes renales, que luchan por seguir con buena salud y con un tratamiento digno. Lourdes Patricia Valdés, peticiones a la ministra, a los que están encargados de salud, que tomen en cuenta nuestros testimonios. Yo soy una de ellas, que yo estoy y abogo por mi salud y que nos dejen aquí. Que nos dejen aquí, que esta empresa siga funcionando. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros nos sentimos, entramos bien y salimos bien. Bueno, en lo personal a mí me da temor, me da temor que me saquen de aquí a nuestro centro. Dicen que es que, porque es que uno tiene que ir donde hay experiencia. Empresa solo tiene, creo que como dos meses, creo yo, y aquí tantos años. Y tiene tantos años, 23 años, es porque una empresa de experiencia. Los muchachos están bien, los enfermeros están bien autorizados, adecuados para el tratamiento que nosotros necesitamos. Porque aquí a uno, uno pregunta y a uno le dicen qué es lo que le van a poner. Porque las inyecciones, unas agujas que le meten a uno, uno pregunta. Y uno, como le vuelvo a repetir, uno se siente seguro. Yo en lo personal, yo tengo temor de irme para otro lugar. Porque yo abogo por mi nefrocentro. Porque según dicen que nosotros tenemos que estar allá. Y digo yo que deberían de, las autoridades deberían de, de tener conciencia, amor al prójimo. Porque nosotros, la mayoría, la mayoría estamos aquí. En diálisis nos queremos quedar aquí. Y nosotros estamos luchando, luchando por estar aquí. Porque yo soy una de ellas, yo estoy luchando porque nos dejen aquí. Como yo les digo a muchos, ustedes no digan que estamos peleando de empresa a empresa. Porque eso no nos interesa a nosotros como pacientes. Nosotros nos interesa nuestro tratamiento.